Una vez en un barrio de mi pueblo Imaginen blanco y negro En sus ojos vivirán Una pelota y sus sueños Nada más para jugar Más de una vez Calles de tierra fue su estadio El potrero y los barrios Se gritaron más de un gol Y de a poco fue creciendo Un futuro jugador Había una vez Un niño de pelo negro La humildad La humildad su estándar El corazón del abrazo y la emoción Él es así Pura vida y pasión Su sonrisa y corazón Del abrazo y la emoción Él es así Pura vida y pasión Pura vida y pasión Su sonrisa y corazón Del abrazo y la emoción Él es así Él es así Pura vida y pasión Pura vida y pasión Su sonrisa y corazón Por siempre Pura vida y pasión Gracias.